A través del sitio en internet clasificado es Durango, se ofrece en venta un sillón del amor, utilizando el nombre e imagen de la candidata panista Gina Campuzano. Situación que ella asegura es un montaje y habrá de tomar acciones legales. Sí, es un montaje que hicieron tristemente y lo sube una persona que ya está muy identificada, porque tiene muchos años ya metidas en redes sociales. Entonces, nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente para que sea la autoridad correspondiente quien haga lo conducente. Es lamentable porque sabemos casi con un 90% de certeza que es una mujer. Y esa mujer en otras ocasiones se ha manifestado muy agresivamente contra el tema de quien ataque a otra mujer. Entonces, no hay congruencia. Y si en este tema, donde te manejas mucho políticamente hablando, no tienes congruencia, no tienes valores, pues termina siendo una persona, un porro político. Sí, es que es lamentable. Y lamentable que les vuelvo a repetir, no vamos a permitir. Y yo me he caracterizado por luchar por las mujeres como para permitir que otra mujer, aunque sea tristemente una mujer, esté cometiendo esta serie de situaciones. Es lamentable, porque como mujeres somos el ejemplo para las nuevas generaciones, para los niños y niñas que tienen que entender que tenemos que ser iguales. Sí, la autoridad que corresponda. No sé si va a ser, como es violencia política, pues ya veremos, a ver, ya me están preparando. ¿Lo clasifican? Sí, ya me lo están clasificando y iremos a hacer la denuncia.